Hola en este vídeo analizaremos a mi estilo la cartelera de IWA a su mera actitud extremo. Que será en la cancha Pepín Cestero de Bayamón. Así que bienvenidos a la casa de Rudolf Bruestling. Digo bienvenidos a la casa de Tío Sabio GG. Este es el evento que marca el regreso de la IWA a la Pepín Cestero. Según muchos la casa de la IWA. Y en mi opinión esta cartelera es la que tiene a muchos contentos y a otros con diarreas. Jaja. Si porque en teoría esta cartelera se ve super interesante y tiene todos los elementos para llenar la Pepín. Y para romper el estadio y hacer historia. Así que voy a empezar a hablar de la lucha que es la que nos tiene a todos especulando y tirando teorías. Y me refiero a la lucha entre los marrulleros de la Alianza versus el equipo de Sabio los viejitos machucados. Digo los orinados. Digo los originales de la IWA. Aquí tengo que decir que por parte de la Alianza es un grupo de pateanachas muy peligrosos y fuertes. Y que hay que darles duro para poderles ganar. Y además van a tener al viejito de la maldad Fernando Tono jorobando las pelotas. Así que el bando de Sabio tiene que venir a pelear como en los mejores tiempos de la IWA. O sea tienen que sacarlo rudo a pasear. Pero también hay que decir que la ventaja en esta lucha la tienen los del equipo de la IWA. Porque tienen más experiencia. Tienen la fuerza del León Apolo y las habilidades de Miguelito y la violencia de un Sabio Vega. Además tienen el factor sorpresa con ese integrante secreto. Que si es quien todos esperamos. Entonces si que será una noche glamorosa para todos. Así que en esta lucha creo que ganan los orinados digo los originales de la IWA. Pero aquí hay algunos rumores de que creen que Sabio Vega se les va a virar a los originales. Y que volverá a ser el tío Sabio Rudo. Entonces aquí es que yo pienso ya que Sabio Vega prometió una Santa María en la Pepín. Pregunto yo será que Sabio Vega traiciona y se une a algún grupo rudo y le dan un Santa María a los pobres originales. O Sabio y los originales de la IWA. Llegan a poner respeto y le dan un Santa María a los de la Alianza. Y a cualquier grupo que quiera fastidiar la IWA. Bueno la verdad no sé qué va a pasar porque en la IWA nada es lo que parece. Y ahora te pregunto a ti. ¿Crees que los originales ganen esta lucha y vengan a poner respeto en la IWA? ¿A quién tú crees que le darán el Santa María? Y dime ¿Crees que Sabio Vega traicione? Déjame tu opinión y teorías en los comentarios. Ahora en otra lucha. Que para mí es una lucha de ensueño. Y me refiero a el Nietzsche vs Mike Mendoza por el título de la IWA. La llamada lucha el 1 contra el 2. Refiriéndose a que ellos son los dos mejores luchadores de PR. La cosa es que para mí, si esta puede ser la mejor lucha de la noche. Porque Mike Mendoza es literalmente un maestro en el ring y uno de los mejores técnicos hoy en día en PR. Pero por otra parte está el Nietzsche, un luchador que por muchos años fue subestimado y mal utilizado por las compañías. Incluyendo la IWA. Pero al menos ahora se le está dando la oportunidad de brillar y es el campeón de la compañía. Y sé que estos dos luchadores van a dar un super espectáculo. Y se van a sacar las pulgas dentro y fuera del ring. Para probar quién es el número 1 y quién es el número 2. Y yo en esta lucha no puedo escoger un ganador. La verdad soy fanático de los dos y a mí me encantaría ver a Mendoza como campeón. Pero también pienso que el Nietzsche se ha jorobado mucho para que le quiten el título tan rápido. Así que si es por mí que sea un empate y los dos ganen jaja. Y te pregunto quién es para ti el número 1 y quién es el número 2. Los leeré en los comentarios. Ahora hablemos de la lucha con reglas extremas entre Manny Machito Alpha vs Pedro Tinte Portillo. Aquí tengo que decir que la ventaja la tiene Manny Fernó porque tiene mucha experiencia en luchas extremas. Pero Portillo dice que no le tiene miedo irse a lo extremo y sangrar y que igual le va a ganar a Manny Machito Fernó. En mi opinión ojalá los dejen luchar solos mano a mano. Para ver el calibre de Portillo en luchas violentas. ¿Por qué Portillo ya ha demostrado ser bueno en el micrófono y bueno en luchas normales? Pues yo quiero verlo en lo extremo y se va a enfrentar a un duro como lo es Manny Fernó. Pero creo que como siempre pasa van a intervenir todo el mundo. Hasta la suegra va a dar golpes. Y otra vez van a dejar a Manny Fernó tirado y jorobado. Otra lucha. Donde se enfrenta Maime en. Shawn Hawkins vs el cubano Romeo Quevedo. Pero esta vez será lucha callejera. Pienso que va a ser una lucha entretenida y se van a dar cariño pero con los nudillos y algunos roces de nachas afuera y esas cosas que entretienen. Al público y aquí creo que gana Shawn Hawkins. Otra lucha esta es por el título en parejas. Donde se enfrentan Faces of Destiny vs Aldón Patrol. Aquí en esta lucha hay como aires de cambio de bando. Y me refiero a Faces of Destiny. Creo que o ellos atacan a los de la alianza y se van de ese grupo. O mi teoría es que la alianza traiciona a Faces of Destiny y el Don Patrol les ganan los títulos con ayuda de Romeo y sus secuaces. Otra lucha donde el atleta Manu. Retando a todo el mundo GG. O sea esta lucha es Manu contra todo el roster de IWA. Pero creo que va a ser muy buena esta lucha de eliminación. Aunque no creo que nadie le gane a Superman digo al atleta Manu. Pero puede que de esta lucha salgan otras rivalidades y enemistades entre luchadores. Y ahora en otra lucha. Esta es por el campeonato femenino de la IWA. Entre Rossi vs Ivy de la Rosa. Creo que será una super lucha entre estas dos experimentadas luchadoras. Y me atrevería a decir Rossi retiene el título. Ahora hablemos de otras de las luchas que más quiero ver. Es la triple amenaza entre Rekleshaar y William vs el Ángel del Pecado Azazel. Y vs Justin Cotto. Aquí creo que va a ser otra lucha con muchas movidas y madrazos fuertes. Pero aquí también quiero decir que me alegra ver que al fin se le está dando mejores oportunidades a Justin Cotto para demostrar su calidad como luchador. Y se lo digo si se descuidan Justin se hace campeón esa noche en la pepín. Pero en esta lucha cualquiera que gane para mí está bien. Y te pregunto quién te gustaría que saliera ganador en esta lucha. Déjame un comentario. Otra lucha donde los campeones en parejas de IWA Florida los Controversiales Inc. Se enfrentan a los Star Brothers. La cosa es que esta lucha es una gran oportunidad para estos muchachos de Star Brothers y más enfrentando a los Controversiales Inc. Espero que sea muy buena lucha. Pero aquí se sabe que van a ganar los Controversiales. Y otra lucha femenina. En una fatal de 4. Donde la brava Escobar defiende ante Natalia Pérez y Nair Robles y también a la violenta Cristal. Aquí le digo a la brava Escobar que no se descuide porque la competencia es fuerte y cualquiera le puede arrebatar ese título. Aunque no creo que la brava venga de Florida a perder en PR. Y otra lucha entre los Borrachitos del Drunken Express vs el Bizarre y Rey Fonseca. Aquí digo esto. Sé que esta lucha es para divertir y poner un poco de humor en la cartelera. Pero le digo a la IWA que tomen más en serio al Drunken Express porque aunque sean medios payasitos. Son muy buenos luchadores y tienen muchos fanáticos así que deberían estar luchando por títulos. Porque a la gente estos luchadores les gustan y podrían sacarle mejor provecho a estos personajes. Bueno Rudo te pregunto. ¿Crees que los Borrachitos merecen otro empuje dentro de la IWA o sea otra corrida en las luchas estelares por los títulos en parejas? Déjame un comentario. O comentame sobre el contenido de este vídeo y que tú piensas de esta cartelera de la IWA Summer Attitude. ¿Crees que se hará historia nuevamente en la pepín? Dime tu opinión y recuerda si te gusta mi contenido pues no olvides suscribirte a mi canal para más. Y déjame un rudo like. Y comparte este vídeo. Y éxito a todos y gracias por ver.